Pero ahora haremos esto juntos, tú y yo. A esto dedicarás tu vida, Morty, Rick y Morty, temporada 7, cazando el némesis. Intentaré seguir cuerdo mientras lo hago, girando platos. Pero no en cada episodio, pueden pasar cosas en paralelo, quién sabe. Pero solo nosotros sabremos esto, es la más dolorosa agonía que tuve que soportar en mi vida. Y ahora te arrastraré a ella porque tú pediste esto, tú y yo, Morty. Uy, qué temporada, ¿no? Rick Prime, terapia y lo que pasó en el juego de Roy. ¿Lo recuerdan? Perdón por mi ausencia. Estaba ocupado poniendo en forma estos pantalones, incluyendo tonificación. Dirán que estoy sobrecompensando el vacío que Amy dejó en mi corazón cuando se fue con nuestro hijo. Pero mi entrenador, Carl, dice que la mejor forma de superar a una mujer es hacer sentadillas con más de 130 kilos. Claro que sí. No, no hay nada mejor. ¡Por Dios, por Dios, por Dios! ¡Oh, se ve mal! ¡Oh, se ve muy mal, ¿verdad? ¡Caramba! Llamen a Amy, la necesito y díganle que la amo. No a mi teléfono, ella me bloqueó. Usa el tuyo. ¡Oh, estoy roto! ¡Ena! 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 ¡Ena!